Miércoles 7 de febrero, yo soy Ady Moss y esto es Inexpress. Más de 100.000 menores de edad en Chiapas son afectados por las disputas entre grupos de crimen organizado, denunciaron a las organizaciones Red por los Derechos de la Infancia en México y la Red por los Derechos de las Infancias y Adolescencias en Chiapas. La denuncia se presentó en una manifestación cultural en la Plaza de la Paz, en la que exigieron al gobierno mexicano, a través de un mural, un alto a la guerra en Chiapas. El Instituto Federal de Telecomunicaciones advirtió que la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador para desaparecer órganos autónomos como el IFT significa un retroceso en el perjuicio de los usuarios y audiencias. En un posicionamiento público, consideró que transferir sus atribuciones por completo al Ejecutivo Federal, como pretende las reformas constitucionales presentadas este lunes por el presidente, implicaría volver a un modelo que demostró tener serias limitaciones. La organización islamista Hamas presentó una propuesta de acuerdo de tregua de tres fases que incluiría la liberación de los rehenes secuestrados el 7 de octubre, así como una retirada completa de las tropas israelíes de Gaza, según un borrador divulgado la madrugada de este miércoles. Las tres fases serían de 45 días cada una, detalla el texto vía Telegram que fue entregado el martes por anoche a los mediadores de Qatar y Egipto. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ganó este martes las primarias del Partido Demócrata en Nevada con un 70% de las papeletas escrutadas. Biden, después de conocer su triunfo, aprovechó para remeter contra Trump, su más probable rival en las urnas de noviembre, a través de un comunicado en el que se lee, Estados Unidos se construyó sobre una idea, la idea de que todas las mujeres y los hombres son iguales, pero esta promesa nunca ha estado en mayor riesgo que ahora. Los actores Timothée Chalamet, Zendaya, Josh Brolin, Austin Butler y Florence Pugh, de Duna Parte 2, junto con el director Denis Villanueva, estuvieron de visita en el país donde adelantaron algunos detalles sobre lo que se verá en el filme. Los actores y el director se dijeron felices por poder presentar el filme ante el público mexicano y latinoamericano como parte de su gira de prensa. La segunda parte del proyecto debutará en México finalmente el 29 de febrero. Es todo en Inexpress, ya te informaste en tan solo dos minutos, si quieres más noticias te invito a ver Conexión Índigo, con Mariano Riva Palacios de una 33 de la tarde por las redes de Reporte Índigo. Yo soy Adimos, nos vemos mañana.